sean todos muy bienvenidos a nuestro programa online de diálogos regionales que nos pregunta qué podemos hacer mejor para superar las crisis. Pues bien, vamos a enfrentarnos a este módulo temático número 5 que trata sobre la nueva institucionalidad regional. Esta nueva institucionalidad regional la vamos a entender por nuestros gobiernos regionales. Nuestros gobiernos regionales están constituidos en adelante por nuestros gobernadores regionales electos y nuestro consejo regional electo. Por primera vez en la historia de nuestra república los gobernadores regionales serán electos como primeras autoridades regionales en cada uno de nuestras 16 regiones. Esto va a ocurrir en abril del año 2021 y van a entrar en ejercicio en junio de este mismo año. Nos pregunta también qué nos sirve para hacerlo mejor, hacia una gobernanza colaborativa, articulación local, regional y nacional. Particularmente vamos a ver en este módulo la unidad número 2 sobre competencias nuevas y futuras, cómo impactan a la calidad de vida y cómo las podemos aprovechar mejor. Esto tiene que ver con el concepto de descentralización. La descentralización tiene que ver también con el desprendimiento del poder. Nuestro estado desde los albores de nuestra república ha sido muy concentrado y estas reformas impactan sustantivamente en el quehacer de la vida cotidiana y por lo tanto vamos a vernos todos y cada uno de nosotros muy beneficiados con todo esto. Mi nombre es Víctor Hernández Palma y soy profesional de la división de estudios y políticas públicas de la subsecretaría de desarrollo regional y administrativo. Les traigo muy buenas noticias para todas nuestras regiones. Vamos a tener nuevas competencias para nuestros gobiernos regionales. ¿En qué consiste este tema de las competencias? Primero vamos a ver qué no son las competencias. Pues bien, las competencias no son carreras de remos, ni gincana, ni carreras a la chilena. Para esta presentación vamos a entender las competencias como las facultades que tienen los distintos órganos de la administración del estado que están radicadas en cuerpos normativos, en leyes, en reglamentos, para que podamos satisfacer nuestras necesidades públicas. Las competencias entonces tienen que ver con el quehacer de los servicios públicos. Ustedes seguramente conocen al Servicio Nacional de Capacidades, al Servicio Agrícola y Ganadero, al Fondo de Solidaridad e Inversión Social, a muchos servicios públicos donde ustedes van a pedir servicios públicos van a poder satisfacer sus necesidades. Pues bien, entonces las competencias tratan sobre todas las tareas que actualmente hacen o deciden ministerios o servicios públicos en el nivel central. ¿Y qué va a ocurrir ahora? Esas tareas que antes hacían o decidían los ministerios y los servicios públicos en el centro, ahora van a ser responsabilidades de cada uno de nuestros gobiernos regionales. Quiero contarles ahora cómo es que se han ido produciendo todos estos cambios. ¿Cómo se produjo esto? Bueno, pues bien, primero contarles que el año 2009 se modificó la constitución política de la república. El año 2009 se permitió de que el presidente de la república pudiese transferir competencias, estas funciones, estas atribuciones, estas tareas que antes hacían a nivel central para que éstas puedan ser desarrolladas por los gobiernos regionales. Cambiamos la constitución, pero también se cambió una ley muy importante, que es la ley orgánica constitucional sobre gobierno y administración regional. Para que ustedes puedan recordarla, esta es la ley número diecinueve mil ciento setenta y cinco. ¿Cuáles fueron los dos cambios más importantes en estas materias? Lo primero es que esta ley, la número diecinueve mil ciento setenta y cinco, el año dos mil dieciocho, ya le entregó nuevas competencias a cada uno de nuestros dieciséis gobiernos regionales. Y en segundo lugar, esta ley permite que en adelante se puedan transferir nuevas funciones y atribuciones desde el nivel central hacia los gobiernos regionales, lo cual potencia sustantivamente nuestro gran proceso descentralizador. ¿Cómo es que ocurre todo esto en particular? Podemos darle algunos ejemplos de nuevas competencias que ya están radicadas en los gobiernos regionales a partir del año dos mil dieciocho. Un primer ejemplo es aquel que tiene que ver con que los gobiernos regionales están facultados desde el año dos mil dieciocho para elaborar y aprobar planes regionales de ordenamiento territorial. Este es un instrumento muy potente porque es desde las propias regiones que pueden potenciar un instrumento que orienta la utilización del uso del territorio en la región para lograr un desarrollo más sustentable. Un segundo ejemplo de competencias que los gobiernos regionales ya tienen a partir del año dos mil dieciocho es que cada uno de ellos puede formular políticas regionales de fomento productivo. Tan importante es esto para el desarrollo económico de todos nuestros territorios. Y en tercer lugar, un ejemplo que tiene que ver con que pueden financiar y difundir actividades y programas de carácter cultural. Tan importante también para todas las identidades radicadas en nuestros territorios. La ley establece dos periodos para que estas transferencias de competencias puedan ser materializadas. Podemos ver acá en pantalla que tenemos el periodo y tenemos quién puede llevar a cabo esta iniciativa. Estos dos periodos consisten en un primero que está radicado entre febrero del año dos mil dieciocho, fecha de la data de estas reformas legales, hasta marzo del año dos mil veintidós, donde la iniciativa sobre quién propone transferencias de competencias es exclusiva del presidente de la república. Y un segundo periodo donde se denomina un régimen que fluctúa entre marzo del año dos mil veintidós en adelante. Y esa facultad puede ejercerla el gobierno regional, que como ya sabemos, está constituido por un gobernador regional y su consejo regional electo, o puede también ser una iniciativa del presidente de la república. Puede ser en cualquiera de las dos modalidades. Vamos a entender un poco más cómo se transferirán estas competencias a los gobiernos regionales desde marzo del año dos mil veintidós en adelante. Bien, las transferencias de competencias van a ser resueltas por decreto supremo y no por una ley. ¿Qué significa esto? Significa de que no vamos a requerir de que se hagan largos trámites ante el congreso nacional, sino que esto va a ser resuelto por el presidente de la república de turno, que va a poder transferir una o más competencias a uno o más gobiernos regionales por un decreto supremo. En segundo lugar, podemos comentar que las transferencias pueden ser solicitadas por un gobierno regional o bien pueden ser sugeridas por el presidente de la república de turno. Si son solicitadas por un gobierno regional, esto puede ocurrir durante los dos primeros años o los veinticuatro meses desde el inicio de cada periodo presidencial. En tercer lugar, comentarles que estas transferencias pueden ser transferidas de manera temporal, que no pueden ser menos de un año o pueden ser transferidas de manera definitiva. Si se da el caso de que una competencia puede ser transferida de manera temporal, esta puede ser revocada. ¿Qué significa esto? De que podría ser devuelta al ministerio o servicio de origen. Esto puede ocurrir según la ley, según algunas causales, por ejemplo, que no se estén satisfaciendo necesidades de la comunidad. En cuarto lugar, señalarles que estas competencias pueden ser transferidas a uno o a todos los gobiernos regionales o a algunos de ellos dependiendo del tema de que se trate. Acá podemos hablar de temas de turismo, podemos hablar de temas de agricultura, podemos hablar de temas productivos, de muchas materias en particular. También, mucho cuestionamiento puede ocurrir respecto de que estas competencias tengan o no tengan los recursos financieros o los recursos humanos para que se materialicen. Pues bien, les quiero contar que la ley garantiza que toda transferencia de recursos está garantizada el hecho de que cuente con los recursos, tanto humanos como financieros, para que la competencia puede ser ejercida en plenitud. ¿En cuáles son los ámbitos en los cuales se pueden transferir competencias? Solo pueden ser transferidas las competencias en las materias de ordenamiento territorial, en fomento de las actividades productivas y en desarrollo social y cultural. Estas son grandes transformaciones porque cosas que hacían antes en nivel central, ahora las podemos hacer con mucha más pertinencia y conociendo la realidad de nuestras comunidades y nuestros territorios. ¿Cómo vamos a aprovechar mejor todo esto? En primer lugar, comentarles de que tenemos el deber de informarnos. Nuestras comunidades tienen el derecho y el deber de ser informados. Para eso pueden recurrir a las radios, a la televisión regional, va a haber mucha difusión y comunicación por plataformas de internet, pero ustedes tienen el derecho y el deber de ser informados de cuáles son las competencias, las funciones, las atribuciones que antes hacía el nivel central y ahora en cada una de estas regiones pueden ser informados respecto de cuáles son o podrían ser aquellas competencias que pueden estar radicadas en su gobierno regional. En segundo lugar, participando activamente, hay múltiples posibilidades en las cuales ustedes pueden participar. Probablemente en los consejos regionales de ustedes sesionan en algunas localidades de sus territorios, pueden asistir a ellas, pueden levantar su mano y decir, a mí me gustaría que esta competencia pueda ser transferida porque afecta directamente mi calidad de vida. En tercer lugar, comentarles que ustedes pueden aprovechar mucho mejor esto también colaborando. ¿Qué significa colaborar? Significa trabajar juntos de manera mancomunada para que podamos ayudarnos desinteresadamente. Esta colaboración implica que cada uno, desde el rol que le corresponde, asume la responsabilidad de participar en este importante proceso. También una forma de aprovechar lo mejor es aprovechando el reconocimiento de nuestro Chile diverso. Chile es muy diferente en el norte, en el centro, en el sur. Tenemos comunidades, tenemos climas, tenemos gentes distintas y ese reconocimiento a la diversidad es clave para que las competencias sean muy pertinentes al desarrollo que queremos alcanzar. Todo esto que queremos aprovechar mejor tiene que ver con cómo impacta en nuestra calidad de vida. Y eso tiene que ver con el concepto del desarrollo. El desarrollo puede ser entendido como el proceso a través del cual todos nosotros, las personas individualmente y también colectivamente, potenciamos nuestras capacidades. Aprovechamos mejor nuestra calidad de vida y podemos expandirnos al punto de que somos valorados en nuestra identidad como seres humanos. Hay distintos tipos de desarrollo, particularmente nos interesa potenciar el desarrollo social a través de estos procesos. ¿Qué significa esto? El desarrollo social tiene que ver con erradicar completamente la pobreza, aprovechar de mejor manera los accesos a distintos bienes y servicios públicos, tales como la educación, la salud, la vivienda, la seguridad social, entre otros. En segundo lugar, el desarrollo cultural. Esto significa promover y potenciar nuestras diversidades, nuestras identidades regionales, nuestro folclor, nuestras costumbres, nuestro patrimonio, entre otras materias. Y en tercer lugar, el desarrollo económico. El desarrollo económico en cuanto al desarrollo productivo, del fomento de actividades empresariales, capacidad laboral, entre otras materias. Todo esto es muy importante para que todos nosotros individualmente y colectivamente potenciemos nuestro quehacer y nuestra calidad de vida. Y a esto es que los invitamos a ser parte de este hermoso desafío. Como verán, nos estamos enfrentando a un profundo cambio en la estructura del Estado y en la profundización del proceso de descentralización. Pero queda mucho camino por recorrer y cada uno de nosotros están invitados a ser parte de este lindo y importante desafío. Muchas gracias y vamos con todo para poder desarrollar estos cambios.